Ya somos más de 5.000 personas en el canal Más de 5.000 suscriptores O sea, de verdad, muchísimas gracias Y no sé cómo así, vídeo Semi, hostia Vídeo semi especial Pues quiero hacer un pregunta y respuesta porque la verdad que No sé qué podría hacer así de especial Y la verdad que sí que quiero hacer algo Sí por los 5.000 suscriptores porque la verdad que es una cifra Que no sé, me gusta, además que me gusta el número 5 O sea, pues está ahí Pues no sé, que quiero hacer un pregunta y respuesta Será el tercero que habré hecho en el canal Y bueno, me lo tenéis que dejar por Twitter Con el hashtag Hashtag Gandía5k, ok O sea, lo estáis viendo ahora aquí en pantalla Gandía5k, y bueno En cuanto antes mandéis las preguntas Pues más posibilidades tendréis de aparecer Ya que igual lo grabo mañana o igual lo grabo La semana que viene, pero bueno, ya me podéis ir Dejando las preguntitas y sin más Os voy a dejar ahora con un vídeo Que he recopilado unos cuantos sobres Que abrí la semana pasada Y me sale mi primer caminante Sí, mi primer caminante Ya era hora de que saliera ahí El jugador Con las banderitas detrás Así que bueno Espero que os haya gustado No os ha podido gustar Porque aún no ha salido el vídeo Pero bueno Que me dejéis un super like Que os suscribáis si aún no estáis suscritos Y activáis la campanita Para seguir subiendo más de 5.000 suscriptores Y nada Pues eso Preguntas y respuestas en Twitter Y vamos con el caminante Y los sobres Adiós Venga No creo que me salga nada Estos sobres que abro ahora Son mierda Son mierda Pero bueno Hay que abrirlos No voy a descartarlos Vamos No sé Aquí yo qué sé Que me salga Papa Cácer ¿Eh? ¿Quién es? Papa Cácer Altidor Y este último sobre, chicos Es el que nos va a dar No sé qué nos va a dar Nada No nos da nada Joder Hermano Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué nos toca En estos sobres Abrimos ahí Marco Roy Dame algo Vamos ahí Estrella buena No, me No la mierda de estrella Vamos Vamos Algo de bueno Algo de bueno Por favor Estrella Mediana Cremolina Joder Te he avisado Espérate que aún tengo otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Este me escondo Ya Me voy Me voy de la habitación Me voy Me voy Me voy Me voy Ay, ay, ay No me voy ¿Eres caminante? No es caminante Winsert, tío Joder Venga, va Abrimos Pimba Dame algo Por favor Menuda mierda Esa estrella no me gusta Ese es de Bucci, ¿no? De Bucci Vale, vale Mira Moneditas Mira, moneditas Este sobre es el bueno Te lo digo yo Te lo digo yo Este sobre es el bueno Vamos ahí Ay De Ross Me queda uno Tengo la esperanza De que ese uno Sea bueno Así que vamos a ver Me doy la vuelta Oh, sería gorda Esa ha sido gorda, ¿no? Claudio Bravo Bueno, no está nada mal Medio 85 Ese Claudito Bravo ¿Cuánto vale? Me gusta Y la moto que pasa por ahí También me gusta Vete a tu casa Pensa A ver cuánto vale Claudio Bravo Claudio Bravo 11.000 Bueno Recupero Recupero La verdad que recupero Más o menos Yo voy a abrir Le doy Venga, va Pues dale Es pesado Es pesado Ojo de Pelé Algo se vende Este Dembele Que es de la primera Y además Muy buena carta Muy buena Muy buena Ojo Magidi Magidi cuando estaba roto Con las 5 de skills Y todo eso Hostia, Dembele Qué caro que es Recupero el fútbol Y la chaval Bien, bien, bien Me gusta Me gusta ¿Cuánto vale Dembele? 18.000 O así A ver Este sobre Si me sale un caminante Unas banderas O algo ahí Vamos Mierda de estrella No sale grande Ojo Villa Villa y Napak Qué grande David Villa Villa, Villa, Villa Tengo esperanza De un caminante No No me sale nada Tremolinas Vamos a abrir los sobres Ya de mierda Estos Espero que me toque algo Tío O sea Venga, va A ver Este que sale Uno único De mierda Vale, bien Bien Me gusta Este me gusta Ander En el otro me giro No, me escondo detrás de la silla En el otro me escondo detrás de la silla Le doy Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Caminante 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 Ay Ay ¿Qué es eso? ¿Qué banderas es esa? Llorís Llorís Mi primer caminante Tío Me gusta Me gusta Me gusta Ha sido salir de la silla Y ha sido el caminante Ha sido eso Hola, hola 50.000 Por favor Un scream Algo Algo Que de susto Menuda mierda Hago lo mismo Que La otra vez Que me salió Un caminante Venga, va Le doy Me escondo Menuda mierda Tío No está mal Ya sabéis O sea Primer caminante En el canal Teneis que dejar Vuestro super like Y suscribiros Hasta luego I went to the moped store Said fuck it Sales man's like What up What's your budget And I'm like Honestly I don't know nothing About mopeds He said I got the one for you Follow me Ooh